Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por acompañarme en una nueva emisión. El presidente López Obrador no se va por las ramas y sobre todo ante la inestabilidad que se está buscando sembrar en diferentes partes del país. Toma una decisión, sobre todo en el tema de la seguridad, fortaleciendo dos estados en donde se han registrado eventos, pues eventos sospechosos, por decirlo menos, en este escenario político. Uno de ellos, el estado de Tamaulipas, y otro en el estado de Tabasco, en donde ya llegan 2.500 elementos también para reforzar toda esta situación. De esto vamos a platicar el día de hoy, porque mientras el presidente advierte sobre la manipulación en este tema tan importante, el tema de la seguridad, la oposición, su precandidata, están colgadas del tema, incluso también con una serie de comentarios tratando de desinformar. Así que gracias por acompañarme durante los próximos minutos. Vamos a ver cómo está toda esta situación y las imágenes que se registran ya desde Tabasco con la llegada de estos más de 2.500 elementos. Y bueno, vamos a iniciar. Vamos a arrancar finalmente con lo que se da a conocer o con lo que sucedió en estas últimas horas en la entidad. Y es que ya es la segunda ocasión, en prácticamente una semana, que se registran eventos de manera simultánea que han asustado a la población tabasqueña. A finales del 2023 fue una serie de bloqueos y quema de vehículos que obviamente provocó reacciones de la población y de las autoridades. El día de ayer lo que se registró fue una serie de asaltos simultáneos a varios negocios en diferentes partes de la capital tabasqueña. Lo que se reporta es que fueron alrededor de 24 tiendas que habrían sido asaltadas el día de ayer. De todo tipo, empresas familiares, pequeños negocios y también negocios más importantes, más grandes como un Eletra que fue también saqueado el día de ayer. Vídeos hay varios en las redes sociales en donde queda evidenciado todo esto. Y lo que provocó también que ya por la tarde, y este es parte también de la reacción que se tiene, pues todo sucedió alrededor de las dos y media, tres de la tarde, y ya a las cinco más o menos que se había corrido la versión de todos estos sucesos, los negocios empezaron a cerrar sus puertas. Y las personas que estaban trabajando y también los consumidores se empezaron a retirar de las diferentes zonas comerciales de la capital. Incluso se reporta que ya cerca de las entre seis y siete de la noche, las calles de la capital tabasqueña estaban prácticamente vacías. Mucho temor, pues mucha incertidumbre se vivió el día de ayer, porque además son escenarios, son situaciones que aquí en el Estado, pues no se han registrado como en otras partes del país. Entonces, bueno, esto se da, les decía yo, después de una serie de eventos que se dieron a finales del 2023. Incluso el presidente se refirió a todo esto en su conferencia. Mañana era la primera que dio en el año aquí en el Estado de Tabasco, insistiendo que también, bueno, además de los hechos, trae una muy buena parte de carga mediática, sobre todo para esto, para generar o tratar de generar incertidumbre, miedo entre la población. Hay que decirlo, sí, sí la generó. Ahora, el presidente hoy habló sobre estos sucesos justamente que se registraron el día de ayer, en donde además de esta situación, pues hay dos preguntas, dos cuestiones. Una, el por qué se están dando estos hechos y por qué, o sea, cuál es realmente la intención de provocar este temor entre la población y obviamente quién está detrás de todo esto. El presidente se refirió a que toda esta situación puede darse por un reacomodo de bandas que obviamente es capitalizado mediáticamente por la oposición y sus medios, que ya conocemos muy bien. Esto es parte de lo que mencionó. Mucho para comentar de que ayer hubieron algunos robos en Villahermosa y también con propósitos propagandísticos hubo mucha difusión de esto. Decirle a mis paisanos que se está hablando con el gobernador, con Carlos Merino, para apoyarlo en todo y van a reforzar las labores de seguridad en Tabasco, elementos de la Guardia Nacional, para que estén tranquilos. No va a suceder nada y ya el secretario de la Defensa está actuando para reforzar la seguridad en el Estado. Y digo propaganda porque afortunadamente no pasa a mayores, pero sí hay mucha difusión porque son los reacomodos que se dan en las bandas, en la delincuencia y se magnifican porque también estamos en México, en temporada de elecciones. Esta es parte de lo que menciona el presidente sobre las eventuales causas de lo que se está registrando aquí en el Estado de Tabasco. Y bueno, ayer, como lo mencionaba él, esto pues se utiliza para la cuestión del proceso electoral, Alito Moreno. Lo que ocurrió esta tarde en Tabasco es muestra de que el gobierno de Morena está rebasado. No han podido con la seguridad y su fallida estrategia, dice, solo ha provocado más muertes. Bueno, el presidente, y ese también es el saldo, no hubo fallecimientos aquí en el Estado de Tabasco. Esto es muy importante también dejarlo aclarado. Mientras Morena se burla de la crisis de inseguridad, los ciudadanos sufren las consecuencias de la incapacidad de las autoridades. Esto tiene que acabar, haciendo referencia también a la política de abrazos que ha criticado la oposición, en donde dicen ellos, supuestamente, el presidente tiene pactos con estos grupos. Xochitl Galvez también subió una imagen a sus redes sociales. La neta dice, México ya se quiere bajar del tren de la inseguridad, utilizando también este tema, que ha sido muy importante al arranque de este 2024, con la llegada del Tren Maya y del Tren Transísmico. Pero bueno, básicamente, este tema es el que está tomando la oposición, que como generalmente sucede en el caso de la oposición, pues termina siendo falso. Ahora, como lo había anunciado el presidente, ya él se puso en comunicación con el gobernador del Estado, Carlos Merino, y en esta comunicación y en esta coordinación, lo que ordenó el presidente es el reforzamiento de la seguridad aquí en la entidad, con las corporaciones federales y, sobre todo, con la Guardia Nacional. Esta misma institución que creó el presidente López Obrador y que la oposición, junto con el Poder Judicial, han tratado de, pues, reducir, de disminuir, incluso señalando que nunca se debió haber desaparecido, dice la Policía Federal. Ahora, con estos elementos, se refuerza la seguridad aquí, al igual que en otras entidades del país. Lo que se reporta desde el aeropuerto de Villahermosa es la llegada también de los vehículos de las corporaciones que están aquí en nuestro país para recoger a todos estos elementos que están llegando ya el día de hoy por la mañana a tierras tabasqueñas. Más de 2,500, o cuando menos eso es lo que se reporta, van a tener presencia aquí en nuestro país y estarán reforzando la operación de seguridad en territorio estatal. Esto es lo que se reporta en el exterior del aeropuerto poco antes de que llegaran estos elementos. Ahora, lo interesante es que también, jugando un poco la estrategia, pues, vamos a decirlo mediática, la estrategia de imagen, pues, también se dio una situación que no suele suceder, que no se suele ver en estos casos. Cuando llegan los elementos de estas corporaciones, los elementos del Ejército y de la Guardia Nacional, generalmente van, bajan y se suben directamente a los vehículos en la pista de aterrizaje, no pasan por las instalaciones aeroportuarias. Sin embargo, el día de hoy sucedió esto. Salieron justamente por la sala de llegadas del aeropuerto y ahí, justamente, frente a todos, frente a las cámaras, frente a los ciudadanos, llegaron los elementos bien formaditos y marchando hacia los vehículos que ya las estaban esperando en el exterior. Bastante extraño todo esto y entiendo que es justamente para enviar este mensaje, no de seguridad, hablando de cuestiones mediáticas a la que se refiere el presidente. Bueno, ahora las corporaciones también están jugando en este mismo terreno. Y así llegaron estos escuadrones aquí a nuestro territorio. ¡Fuerzas especiales, sirven en su marcha! ¡Fuerzas especiales, sirven en su marcha! ¡La patria no llama! ¡La patria no llama! ¡Seres con Italia! 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 Y pues así, los elementos de las corporaciones federales, les digo, es una imagen que no he visto yo en otros estados, como cruzan por las instalaciones aeropuertuarias, insisto, generalmente ellos se bajan del avión, las camionetas los están esperando ahí a las afueritas del avión se suben y se van, pero ahora marcharon ahí en las instalaciones del aeropuerto, un mensaje, un video que ya se está viralizando aquí en tierras tabasqueñas, para dejar claro que ahí están, ya estos elementos para reforzar la seguridad en la entidad, insisto, se vivió mucho temor, mucha incertidumbre el día de ayer, las calles quedaron vacías prácticamente por la noche, ¿por qué? porque no sabían realmente lo que estaba sucediendo bueno, ya también además de esto quien aparece es el gobernador del estado Carlos Merino, que justamente da a conocer la llegada de estos elementos y el reforzamiento de la seguridad, y él es el que da a conocer la cifra de estas 2.500 personas elementos de las corporaciones federales que estarán aquí en tierras tabasqueñas reforzando la seguridad, esto tras ponerse en comunicación con el propio presidente López Obrador y tras la reunión en la mesa de seguridad aquí en el estado de Tabasco quien instruyó a la secretaría de la defensa nacional enviar más de 2.500 elementos de la guardia nacional, ejército mexicano y fuerza aérea de manera inmediata, lo que nos permitirá sumar fuerzas interinstitucionales con efectivos de los tres ámbitos de gobierno e instalar bases de operaciones mixtas en diversos puntos de la entidad donde combatiremos a la delincuencia con toda la fuerza del estado. Aquí me encuentro con el comandante de la séptima región militar en Chiapas y Tabasco, general de división José Joaquín Jiménez Cueto, quien está cumpliendo con las instrucciones de nuestro presidente, así como con los demás integrantes de la mesa para la construcción de la paz y la seguridad, trabajando en la organización de los grupos de operación e inteligencia que estarán salvaguardando la integridad física y patrimonial de las familias tabasqueñas. Como lo hemos venido diciendo, no cederemos a chantajes propagandísticos de quienes buscan aprovechar la coyuntura para capitalizarlo electoralmente. No somos iguales. Anteponemos la formalidad y el bienestar del pueblo por encima de la simulación, la difamación y la vanidad. Bueno, es parte también de lo que menciona el gobernador hablando de esto, de el tema mediático. Tiene mucho que ver este asunto mediático en lo que estamos hablando y por eso la pregunta es válida. ¿A quién le conviene? ¿Y por qué pues están haciendo esto? ¿Cuál es el objetivo? ¿Tiene que ver con las elecciones? ¿Tiene que ver con la lucha de poder, como lo dice el presidente López Obrador? Sin embargo, las dos autoridades a nivel federal, el presidente como el gobernador, hablan de este escenario mediático. Sin embargo, aquí lo importante es, al final del día, la seguridad y la decisión ya se tomó por parte del presidente López Obrador. Esto en un estado, por cierto, en un estado del sur que tiene frontera con América, con Centroamérica. Y lo interesante es que a la par de esto también hay un reforzamiento en otro estado, que es un estado del norte, que es ahora un estado que tiene frontera con Estados Unidos. O sea, estamos hablando de los dos extremos del país, en un tema que eventualmente puede estar metido en todo esto, que es el tema de los migrantes. Acuérdense ustedes, se dio toda esta situación de los migrantes allá en Tamaulipas, que finalmente fueron liberados. Se ha generado mucha información, pero también desinformación sobre este tema. Y el presidente, bueno, se refirió a esto, al reforzamiento. Hoy habló con Américo Villarreal en la conferencia mañanera en Palacio Nacional. Y sobre todo, ¿por qué? Porque se ha tratado de criticar al presidente, de que dicen, ah, es que no los rescataron, es que los liberaron. Bueno, sí, los liberaron. Ah, es que pagaron rescate. Bueno, algunos pagaron rescate, pero no todos. La verdad es que también sintieron la presión de el gobierno federal y el gobierno estatal. ¿Por qué? Porque también se reforzó la seguridad después de esta noticia que se dio a conocer hace algunos días. Esto es parte de lo que comenta el presidente Obrador ante los chacales, los sopilotes en la oposición, que estaban esperando lo peor que afortunadamente no sucedió, porque todos los migrantes aparecieron con vida. Sea rescate o sea liberación, lo que tenemos que celebrar es que se encontraron con vida, sanos, salvos, eso es lo más importante. Resulta que los medios convencionales se frascan en eso, si fue rescate o fue liberación. Les podemos decir, pero creo que lo mencionó, José César, que los mismos secuestradores, esto por las declaraciones de los migrantes, expresaron un poco lo que decía yo ayer, de que había mucho gobierno, de que era mucho el operativo. Entonces todo eso ayuda. Lo otro, que pagaron y por eso los dejaron, que hasta que pagaron todos. Pues no es cierto. Algunos, como lo mencionó, ya habían pagado, sí, pero no todos. Pues es lo que explica el presidente López Obrador, porque sí, estaba este proceso, este pues etapa, este momento de extorsión, le estaban sacando el dinero a los migrantes y cuando se dan cuenta del gran operativo del gobierno federal y del gobierno estatal, pues finalmente deciden liberarlos, deciden deshacerse, vamos a decirlo así, ya de los migrantes, para que pues terminara esta búsqueda, porque se dieron cuenta que el ambiente se les estaba complicando. Entonces, bueno, esto es lo que está sucediendo en el estado del norte, en Tamaulipas, un estado fronterizo, esto es lo que está sucediendo en el estado del sur, otro estado fronterizo, en el estado de Tabasco, en medio las elecciones, en medio los también medios de comunicación, la propaganda política, el escenario electoral, son varios elementos que se empiezan a conjugar aquí. Y ojo, en la oposición no estamos hablando de angelitos, son los mismos que pusieron a Genaro García Luna como secretario de Seguridad Pública, son los mismos que pactaron con estos grupos cuando ellos estaban en el gobierno federal y en los gobiernos estatales. Bueno, pues también aquí somos bien mal pensados todos y bueno, ojalá esto no pase ya a mayores. En fin, yo con esto termino, les agradezco que me hayan acompañado en la emisión, si les gustó el vídeo les invito a que se suscriban, les agradezco mucho esas manitas para arriba y nos vemos a la próxima con mucha más información.